¡Mami, no hay más papel! ¿Es Elit? Sí, mi amor. Quiero contarte algo muy importante, mami. Sí. Te voy a enamorar. ¿Cómo te diste cuenta? No sé, se sienten en el corazón. ¿Y él? ¿Está enamorado de vos? No estoy segura. Me manda dibujitos escondidas. La suavidad de Elit ya está incluida.